Bueno, pues creo que es un partido bastante igualado hasta que se ha roto. En la primera parte creo que estamos haciendo bastantes cosas bien. Hemos encontrado premio en un gol. Creo que a partir de ahí hemos salido en la segunda parte un poco concienciados de lo que hacía falta, era balón y balón y balón. Nos hemos metido en otro partido de duelos que no nos interesaba. No hemos sido capaces de coger segundas jugadas para intentar jugar, que es lo que queríamos, porque sabíamos que en duelos éramos bastante inferiores al Mérida. Y a partir de ahí creo que ha llegado el segundo gol, que ha sido un mazazo y creo que el equipo se ha visto ya incapaz de levantar el partido. Cosa que me preocupa porque queda mucha liga. Sí, es alarmante porque la sensación es que un equipo que ha sido bastante rocoso durante toda la temporada, ahora mismo con cualquier contrariedad nos convertimos en un azucarillo. Y es un poco lo que ha pasado en la segunda parte, de estar el partido competido hemos pasado a diluirnos y hemos acabado como hemos podido y la verdad con poca fe y con poca creencia en lo que hacíamos.